...con relación al protocolo que se están utilizando, están al día, en cuanto a agresivos de huéteres y su personal sobre todo. Claro, pues mira, en los pasados dos días he tenido la oportunidad de hablar con varios gerentes generales de casinos y directores, y lo mismo que estamos haciendo aquí se está haciendo alrededor de la isla de sal. Hemos incrementado lo que es la limpieza. ¿Cómo ha dado la cantidad de huéteres? Pues mira, es un difícil para decir porque esta semana ha sido media errática por toda la lluvia que cayó, y no sé si la pequeña baja que hemos experimentado fue por eso. Pero nada, sé que hay una preocupación, pero el cliente, los que hacían un sitio seguro para venir, pregúntenos sin duda, pregúntenos en confianza, pero estamos haciendo lo indecido. Si la propiedad de Chilleratón también, hemos, todos los bordons se desinfectaron. Exactamente porque había una duda, porque la persona que venía procedente de Panamá estuvo en un salón. No se empezó aquí porque estuvo en el bordón, pero nada, sé que tiene la explicación, en la compañía que atendió el evento, es una compañía que se contrataba, esos empleados no van a estar viviendo hasta lo pasado en los 14 pincelías. Se desinfectó completamente por la compañía externa, así que también todo lo que se está haciendo aquí externeamente, con las diferentes estaciones, también está sucediendo en el hotel. Así que no estamos escatimando en nada. Eso me quiere decir para aclarar esa información, porque sabemos que en muchos de los lugares donde estuvo el turista panameño, uno quiere saber quién o quién se está realizando por parte de la Jerez, y si es seguro, uno para que el público se vea acá. Esa información que tenemos, a la tele noticia, se hace como hoy día se basa. Gracias, Noria, y por otra parte, la Guardia Nacional iniciará mañana la logística para el servimiento de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, pero no podrá comenzar a realizar pruebas por falta de termómetros y vestimenta de protección. Así lo reveló hoy el general José Reyes, que no pudo precisar cuándo comenzarán las evaluaciones para detectar pasajeros contagiados con el COVID-19. Luis Guardiola, Amiga. El general discusó hoy con la gobernadora a los pormenores en la actual en contienda de la Guardia Nacional en puertos y aeropuertos, a raíz de la declaración de emergencia por el coronavirus.